Música Es alegre de cerca a que México tiene la vuelta grande a esta nueva etapa de voto del Consejo de la República Mexicana. Y por eso quiero que los jueces vivan. Julio, hace unos pocos días se cumplieron 8 años del fallecimiento de don José Sulaiman. Lo menos que podemos hacer, lo que lo quisimos y queremos a su memoria es recordarlo. Cuéntale un poquito a la gente cómo recuerdas a Sulaiman. Don José Sulaiman fue como un padre para mí, mi querido Lama, la verdad. Don José siempre se preocupó por mi recuperación. Él me dio la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, mi querido Lama. Siempre le voy a estar agradecido toda la vida, la verdad. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo estuve en problemas de adicción, él se iba a Tijuana, mi querido Lama. Fíjate, se iba a Tijuana, Lama, a buscarme. ¿Entiendes? Porque él quería que yo estuviera en un centro, en una clínica rehabilitación. Yo me lo escondía y don José siempre se preocupó por mí. La verdad, le estoy muy agradecido toda la vida. Y pues, cómo no recordarlo, mi querido Lama, hasta ya hasta el cielo. Julio, no me cabe la menor duda, que ha sido el peleador más grande que ha producido México en toda su historia. Julio César Chávez era imbatible. No me aguanto, bueno. Esa era la parte humana que lo caracterizaba también. Pero como dirigente del boxeo, además, yo quiero decir que no habrá otro dirigente con las capacidades de Sulaiman. Lo que conquistó Sulaiman transformó el mundo del boxeo bien y para siempre. Yo creo que fue un gran hombre, no solo del boxeo, sino del deporte mexicano, un prócer para este país. Me quitaron a mi brazo derecho, Eduardo Lamazón, que estuvo conmigo 24 años. 24 años. Y que fue una pieza muy valiosa. Un hombre de bien, gran amigo, yo lo quiero como un hijo. Y la verdad es que tienen ustedes a un hombre de los más capacitados del boxeo, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y Lama, tus palabras son muy sabias. Todos los que estamos en el mundo del deporte del boxeo sabemos quién fue de José Sulaiman. Fue un gran líder, mi querido Lama, que no vamos a volver a tener otra vez. Un recuerdo para su memoria, más que merecido para el querido don José, a quien recordaremos bien y siempre. Se los dijo Julio César Chávez. ¡Gracias!